Y con el objetivo de ayudar a la recuperación vegetal del Cerro Atacazo, varios voluntarios en conjunto con la empresa privada sembraron 4 mil especies nativas que aportará al cuidado del medio ambiente. Más de 800 voluntarios ambientales plantaron 4 mil especies nativas en una extensión total de 3.5 hectáreas en el Cerro Atacazo, ubicado al sur occidente de Quito. Básicamente estamos enriqueciendo con especies leñosas. El propósito sería contribuir a la recuperación vegetal de las áreas afectadas por incendios registrados en julio del 2017. Esto por supuesto afecta gravemente al páramo. La jornada denominada Sembrando Futuro, más siembra vida, estuvo liderada por el Scout del Ecuador, que en cumplimiento con su responsabilidad con el ambiente y el aseguramiento de las fuentes naturales de agua, trabajan para cuidar el planeta. Y nosotros queremos llenar todas las zonas verdes de árboles para poder retomar estas zonas naturales y que puedan seguir prosperando. La importancia de este aporte de responsabilidad ambiental se dio gracias al apoyo de empresas privadas, con el fin de proteger una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad capital. Estas son fuentes antiguas, pero no por eso menos importantes. Las 4 mil plantas de 6 especies nativas sembradas en el Cerro Atacazo fueron la chilca de páramo, romerillos, piquil, escobilla, yagualincana y chochocama. Informó Patricia Aldama.